¿Quién eres? No lo recuerdo, ¿sabes? ¿Tienes que guardar por un poco? Jason, pero ¿estabas corto? No nos pongamos sentimentales Tal vez se haya contado ¡Hicimos bien! ¡Enorgullecete! ¿Qué sucede? Te quedaste nudo De decepciones Estoy dolido El hueso me envió una cinta Dijo, ¿no te mató? ¿No se te ocurra de ti? Me tocó perderte en encontrarme sustituto ¿Un mes? ¿Por qué se me ve? ¿Por qué se me ve? ¿Y me dejaste a mi fuerte? Eso no fue lo que pasó No siempre me decías, pero no Quedé bien concentrarme en lo que quería Para conseguirlo Bueno, ¿quieres saber lo que quiero ahora? Quiero que mueras tanto Siento, no se me vea ¡No se me vea! ¡No se me vea! ¡No se me vea! No, 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 no. No, 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 no.